¿Qué es la metacognición? En todos los hábitos de la mente, uno de los hábitos precisamente es persistencia. Los hábitos de la mente son las características que tienen las personas que piensan eficazmente. Es una investigación que hizo Arthur Costa y una de ellas es precisamente la persistencia. Entonces yo les decía, fíjate, simplemente con poner un vídeo del correcaminos y del coyote, podríamos explicarle que el coyote que está continuamente insistiendo, insistiendo, insistiendo y nunca decae, tú le dices, eso es ser persistente. Eso es persistente. Incluso le puedes poner el dibujo del coyote y cuando se despiste, acuérdate del coyote. Y volvemos a ver otro capítulo que además eran muy divertidos. Iguales, pero divertidos, ¿no? Pues podría ser de esta forma tan sencilla, podríamos trabajarlo. El pensamiento medio es fin. Esto es súper interesante para trabajar en todo el alumnado. Cuando digo en todo es infantil, primaria, secundaria, trazarse metas y objetivos claros y saber cómo vas a llegar, es que esto es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Saber lo que quiere y trazarse planes. Y entonces se me ocurrió, me acordé de que en los cursos del INTEF, así hago propaganda, arroba, INTEF, pues a mí me enseñaron a trabajar con Trello, trello.com y entonces he cogido y nos íbamos poniendo tareas para hacer, tareas que estaban en proceso y tareas ya finalizadas, porque cada una de las personas que estábamos en el equipo estábamos en un sitio diferente de España. Entonces se me ocurrió que, ¿por qué no hacemos eso? Incluso composite o escritos en un papel, depende de la edad de nuestros alumnos, para trabajar este tema de los objetivos, de trazarte, de organizar las tareas. Incluso, fijaros, es planificación, una función ejecutiva. ¿Cuáles son las tareas que tenemos que hacer o cuántas cosas tenemos que hacer en equipo o individualmente, como queramos trabajarlo? ¿Cuáles son nuestras tareas? ¿Quién va a hacer cada una? Aquí podemos utilizar incluso post-it de colores o se escribe con bolígrafos de colores o como queramos. ¿Cuáles vamos haciendo y cuáles ya estamos terminadas? Entonces, de una forma sencilla, se podría ir trabajando incluso el tema de la planificación y de la organización. Esto va bien a todo el alumnado, no solo a los despistados, a los con déficit de atención, esto va bien a todos, la planificación. En color este rosita morado eran las redes de reconocimiento. ¿Cómo les presento yo la información? Entonces, aquí, presentarla siempre por distintas vías. Yo he puesto inteligencias múltiples porque es una de las formaciones que doy, pero puede ser cualquier otra cosa. En el tema de yo presentar la información, pues a veces necesitamos sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, yo he puesto Arasac, porque es lo que yo conozco también de Aragón, o incluso imaginaros partituras que no saben seguirlas y que tú les... Hay programas y aplicaciones informáticas que te ayudan a seguir en el mundo de la música, o sea, cualquier lenguaje. Y para la comprensión, la lectura fácil que es fundamental y también vendrá Óscar a hablarnos de la lectura fácil y encajaría aquí. Yo lo que hago es como ir encajando cada una de las cosas que vamos a ir viendo para que sepamos dónde tienen que ir. El tema de los organizadores gráficos, hay una página que se llama organizadoresgráficos.com, que están todos los del mundo, seguro. Y si no, más. O sea, hay un montón. Y o incluso una palabra que tú no entiendes, que en un momento determinado le pongas el dibujo, pues cuando esos cuentecitos de cuando son más pequeños, ¿no? Que van con pictogramas o incluso que tú le pones un asterisco, ya sabéis, en las lecturas de los más pequeñitos un asterisco y al lado le explicas la palabra. Bueno, pues a lo mejor también lo tenemos que hacer en secundaria o con más mayores, ¿no? Si tienen este problema.